Pregunta a Yolanda, ¿qué puede aportar un bootcamp y no aporta un FP? Además del periodo más corto de tiempo, los bootcamps sobre todo están muy en contacto con aquellas tecnologías que se ven en el día a día en el mercado laboral. Tienen una filosofía muy orientada a la rápida inserción en el mercado laboral. Sí. Es decir, no existe esa formación perfecta porque si no solo existiría una. Eso al fin y al cabo no hay discusión ninguna sobre ello, pero sí que es cierto que al final también se está buscando, hay poco tiempo o hay menos tiempo, pero es más intenso y son con cosas que quizás ya se están buscando porque a veces es la pena que tenemos muchas veces que a mí me escribe mucha gente, es que estoy en la universidad y me están dando este lenguaje que yo sé y yo digo, bueno, no pasa nada porque también te va a dar unas bases, pero si encima logras conseguir bases y por otro lado hacerlas sobre un lenguaje, pues mira, como JavaScript que a día de hoy es casi el rey en la parte web, pues eso que te llevas.